Son controles móviles, tenemos dos grupos trabajando en distintos puntos. En este caso estamos acá en Alen y San Lorenzo, controlando el uso del barbijo, controlando el permiso único de circulación, obviamente la documentación, y o este, viendo que no se viole ninguna norma, como puede ser girar en u o pasar semáforo en rojo. Tenemos en el día de hoy a la mañana, ya hemos secuestrado dos vehículos porque venían sin carnet de conducir, y el tráfico es de un día domingo, está todo abierto, están todos los almacenes, los mini-súperes, están todos abiertos, y hay un tráfico bastante fluido para hacer un primero mayo, un primero mayo típico, las carnicerías, está todo abierto. ¿Están controlando también aquellas personas que circulan, si tienen el permiso de circulación, ya que en el día de hoy solo podían circular personal de seguridad y personal médico? Sí, bueno, pero eso ha sido literalmente vulnerado, digamos, acá, por eso te decía que hay un tráfico de día domingo, lo único que no hay es transporte público pasajero, que a partir de las 14 horas empezará a circular, pero lo demás es todo normal, el tránsito peatonal, van a la farmacia, yo no les puedo impedir que vayan a una farmacia, o vienen a la maternidad, no les puedo impedir que vengan a la maternidad, entonces en ese aspecto nosotros tratamos de tener sentido común, de ser flexibles, en lo que son muy inflexibles, en la violación de las normas, en la falta de documentación, le aconsejamos a la gente el uso del barbijo, les decimos que ya es ley y que lo tienen que empezar, nos tenemos que acostumbrar a usarlo, muy posiblemente pase más de un año y tengamos que seguir circulando con barbijo, porque el COVID-19 es algo que se desconoce totalmente, y hasta que aparezcan las vacunas, y hasta que se vacune toda la población, va a cambiar la forma de vida en Tucumán y en el país. ¿Seguirán con los controles durante el fin de semana? Sí, por supuesto, por supuesto, ya mañana van a ser un poco más intensos, porque va a haber más personal, el domingo va a haber un control como el de hoy, y ya el lunes volveremos a la normalidad.